Hola, soy Carlos San Pedro, soy parte del equipo de talleristas de la Faro Tláhuac. Les voy a presentar un homenaje a Víctor Jara en el marco del Día de la Juventud. ¿Por qué Víctor Jara, como decía Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica? Y Víctor Jara representa a una persona con mucha congruencia, un artista que supo plasmar sus ideales y que luchó en vida y sigue luchando la música de Víctor Jara en las calles porque se escuchan sus canciones en las protestas actualmente, a pesar de que haya sido asesinado brutalmente por la dictadura de Pinochet. Espero que les guste este homenaje. Voy a comenzar con la pieza titulada El Arado. Aprieto firme mi mano Y hongo el arado en la tierra Hace años que llevo en ella Como no es Zaragoza Buena mariposa Cantan mariposas Cantan grillos La piel se me pone negra Y el sol brilla Brilla y brilla El sudor me hace surcos Yo hago surcos A la tierra A la tierra sin parar A la tierra sin parar A la tierra sin parar Vuelan mariposas Cantan grillos La piel se me pone negra Y el sol brilla Brilla y brilla El sudor me hace surcos Yo hago surcos Yo hago surcos A la tierra sin parar Afirmo bien la esperanza Cuando pienso en la otra estrella Cuando pienso en la otra estrella Cuando pienso en la otra estrella Nunca es tarde me dice ella La paloma volará Buena mariposas La paloma volará Buena mariposas Cantan grillos Cantan grillos La piel se me pone negra Y el sol brilla Brilla y brilla Y el sudor me hace surcos Yo hago surcos A la tierra sin parar Nunca es tarde me dice ella La paloma volará 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 Como yugo de apretado Tengo el puño esperanzado Porque todo Cambiará Porque todo Empieza porque Habla De dos personalidades Tanto Del Che Guevara Como Del mismo compositor Cantautor Víctor Jara Que Pues Han marcado A generaciones Como es Esa generación De la que formo parte Y también Las generaciones Que ahora Son de jóvenes Que siguen Buscando cambiar Esta realidad Esto es La Samba del Che Vengo cantando esta samba Con redoble libertad Mataron al guerrillero Che comandante Guevara Selvas, papas y montañas Patria, muerte, su destino Selvas, papas y montañas Patria, muerte, su destino Que los derechos humanos Se violan en todas partes En América Latina Domingo, lunes y martes Nos imponen militares Para sojuzgar los pueblos Dictadores, asesinos Gorilás y generales Explotan al campesino Al minero y al obrero Cuanto dolor su destino Hambre, misera y dolor Bolívar Bolívar le dio el camino Y Guevara lo siguió Liberar a nuestro pueblo Del dominio explotador A Cuba le dio la gloria De la nación liberada Bolívar, la gran gloria Bolívar a nuestra ciudad Le lloró, su vida Sacrípica San Ernesto de la Higuera San Ernesto de la Higuera Lo llamamos campesinos selvas, papas y montañas, patria, muerte, su destino. Esa fue la Sapa del Che, espero que les haya gustado. Por último, les presento algo que está sonando en las calles de Chile, en las calles de México, en las calles de Bolivia, en las calles de América Latina. Con un tema que es emblemático para todos los jóvenes que hemos salido a las calles y que siguen haciéndolo. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir, poeta cochini, que golpea de Vietnam, acomoda la moneda, ningún cañón borrado. El derecho de vivir en paz. Indochina es el hogar, más allá del ancho mar, donde revienta la flor. Un genocidio inapal, la luna es una explosión, que funde todo el clamor, del derecho de vivir en paz. Un genocidio inapal, del derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revienta la flor, con genocidio una pan, la luna es una explosión, que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz Y ojo a nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomo, paloma Olivo de la oliva, ese canto universal, cadena que hará de un pan, el derecho de vivir en paz Es el canto universal, cadena que hará de un pan, el derecho de vivir en paz El derecho de vivir en paz El derecho de vivir en paz Gracias, esto fue el homenaje a Víctor Jara, espero les haya gustado Vamos a continuar con todas estas actividades a distancia Hasta luego Seguimos en la lucha, en la música, en la educación popular, en la educación no formal, en la educación de las faros Esto no para, hasta luego